El proyecto CITICEN es un proyecto Interreg Europa financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y tiene como objetivo fomentar y promover la agricultura urbana como un modelo de innovación, de desarrollo económico y de integración de las infraestructuras verdes en las ciudades, en las áreas urbanas y también en los núcleos de población más pequeños de la comunidad autónoma. En el proyecto participamos regiones de cinco países y tenemos un plazo temporal de tres años para desarrollar la mayoría de las actuaciones, en concreto la realización de cinco planes de acción sobre agricultura urbana, uno en cada una de las regiones que participan y también el desarrollo de acciones piloto para ver cómo se pueden integrar estas actuaciones, por ejemplo en programas como es el de restauración de áreas degradadas por distintos usos, especialmente por escombreras u otros vertidos ilegales y que puedan ser restaurados para facilitar espacios para el desarrollo de estos modelos de agricultura. En el proyecto participamos cinco regiones. El coordinador es un centro de investigación y desarrollo de Bulgaria, pero además tenemos una universidad de Frankfurt, tenemos municipios portugueses de Bella y del Alentejo, tenemos también el Fondo de Desarrollo Regional de la Región de Central Macedonia, en Grecia y en Castilla y León somos la Universidad de Valladolid y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Gracias. Gracias.